La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca confirmó que ya se iniciaron los mantenimientos de la vía Corocoro-Crabonorte. Hay varios sitios críticos. Por el momento se está realizando el mejoramiento y mantenimiento de estos sitios críticos y que ya cuentan con algunos recursos para continuar con estos mantenimientos. La Administración Departamental de Arauca con sus maquinarias iniciaron el mantenimiento y mejoramiento de la vía que comunica Corocoro con Crabonorte. Por el momento se está trabajando en los sitios críticos. Tenemos ya varios días trabajando en la vía Corocoro-Crabonorte con maquinaria del departamento, apoyados por el municipio de Arauca y por el municipio de Crabonorte. Este es un trabajo que se ha articulado entre estos tres entes con el fin de, y hay que ser claro en esto, de mejorar los puntos críticos que hay en toda la vía. Hemos atacado ya gran parte de la vía. Hay unos puntos que quedan, pero que se van a atacar próximamente. Tenemos la maquinaria en la vía. Allá está el equipo trabajando. Hemos tenido situaciones técnicas, pero las hemos solucionado con el fin de darle continuidad a este mantenimiento. Hay que ser claro, el gobierno departamental está haciendo un esfuerzo, porque es un esfuerzo articulado con maquinaria. Es un esfuerzo que el municipio de Crabonorte ha apoyado con combustible, con equipo también. El municipio de Arauca también nos ha apoyado con combustible y le hemos llevado un parte de tranquilidad a la comunidad. En todos los sectores que hemos atacado hay dificultades, como todo, pero seguimos en la vía, seguimos trabajando en la vía. Y la idea es llegar a un sector de las delicias a la antena, que es un sector bastante crítico, y hacer un buen trabajo en este sector también. Según el secretario de Infraestructura Departamental de Arauca, Miguel Ángel Guerrero, se aspira llegar al sector de la antena, que es el más crítico. Hicimos un recorrido, estuvimos en todos estos sectores, está trabajando en el sector de los corrales, hacia la caseta Bahía, donde hay una manga de coleo. La maquinaria quedó en estos sectores, seguimos trabajando. Hoy estaremos llevando combustible, con el fin de que los trabajos no se paren y poder continuar con este mantenimiento. Soy claro, son mantenimientos a los puntos críticos. En ciertas partes, la vía tiene un buen estado, o sea, hay un buen estado en la vía. Sí tenemos la realidad de los puntos críticos y es lo que estamos atendiendo. Por el momento, en la vía que comunica Arauca con Cravo Norte, los vehículos pueden correr a 60 kilómetros por hora. De hecho, ayer contabilizamos en un promedio de velocidad 40, 50 kilómetros por hora, desde Las Monas hasta aquí, hasta Arauca, hora y media de camino en carro. O sea, que es algo que usted pedir que corra más de 100 kilómetros por hora en esta vía, pues es imposible porque no es una vía en pavimento. Por condiciones de seguridad nadie lo debería hacer, ¿sí? Pero hay transitabilidad y seguimos atacando los puntos críticos. Vamos a llegar a las delicias a la antena y hoy día estamos en el sector de Huaturro, a la caseta Bahía, trabajando y seguimos en esa vía, vamos a estar muchos días más allá, con el fin de disminuir, de aminorar la situación de los puntos críticos y pues darle esa transitabilidad que tanto se necesita. El funcionario dijo que es difícil garantizar la transitabilidad durante la época de invierno porque solo se realiza un mantenimiento preventivo. Esto es algo que dura pero no es eterno. Para nadie es un secreto que toda la mayoría de la vía a Corocoro pues está en material afirmado, en material granular, en otras partes hay deficiencia de material granular. Es un mantenimiento que esperamos dure un tiempo, ¿sí? Pero que las acciones de las lluvias, porque tenemos un trabajo que hemos analizado el día de ayer, un trabajo para realizar con la pajarita que tenemos en la gobernación, de irnos en toda la vía haciendo un trabajo para que las aguas no se acumulen en la vía. Pero el invierno va a generar situaciones de daños. Eso es algo que no lo podemos negar porque la vía está en material, no es una vía que tenga una carpeta asfáltica, que es la que hace que usted no tenga ningún inconveniente. Pero ya trabajamos en un proyecto que tenemos de aproximadamente mil millones, ¿sí? Con el fin de que se dé en el transcurso de estos meses la contratación de este proyecto para garantizar esos mantenimientos en puntos críticos durante la época de invierno y pues cuando salga el invierno hacer un mantenimiento completo a la vía. La gobernación, la alcaldía de Arauca y la alcaldía de Cravo Norte trabajan en conjunto para mejorar este eje vial del departamento de Arauca.